Y el INE no canta malas rancheras, sueldos de 300 mil pesos mensuales, 250 mil pesos diarios, diarios en servicios de lavandería e higiene, por favor. Lorenzo hasta se mandó a hacer su consulta y se mandó a medir su popularidad en eso y se hace candidato del PRIAN. ¿Cuál neutralidad? Toda su faramalla es que les arde el codo, les arde perder sus privilegios. Pero ¿saben qué les va a arder más? Perder en el 2024.